Se la damos en 3, 2, 1, tiempo Hey que pedo bonita yo soy Drip del Gorila Sovitico Bienvenidos a todos mis hermanos Como siempre busco innovar con algo un poco pues novedoso para ustedes tal vez, tal vez no Tal vez ustedes sepan más del tema que yo Aún así quiero tratar este tema El arte de la guerra justamente tratado en Fortnite Porque este libro pues se escribió hace más de 2000 años Es algo que tal vez ustedes llegaron a conocer en algún momento Pero pues se aplican varias técnicas de guerra Y también varias actitudes que puedes ejercer en tu vida ¿Dirán que es payasada? Pues claro en cierto punto Aunque en realidad es un video de aprendizaje junto con algo que les gusta El fornito Y pues vayamos con el primer concepto que nos dio este gran Dio Zun Porque su nombre realmente no sé pronunciarlo Que es Isito Si te conoces a ti y conoces al enemigo Ni en 100 batallas correrás peligro ¿A qué se refiere? Obviamente es al hecho de que conozcas las habilidades de tu enemigo Y también las tuyas O al menos también tus desventajas Si de tu enemigo no puedes percatarte de las debilidades de tu oponente Pues tendrás que fijarte mayormente en tus aptitudes En esta ocasión pues menciono obviamente la construcción, el disparo La habilidad que tienes al momento de pensar jugadas rápidas O bien analizar completamente el entorno para así lograr sacar una pequeña ventaja Los jugadores profesionales atacan correctamente debido a que tienen una gran capacidad de juego y de análisis Cosa que tú mismo puedes mejorar fácilmente si es que te pones a observar todas las cosas que rodean tu entorno Y en muchas ocasiones te encontrarás en una gran desventaja debido a una tier party Mataron a tu dúo, mataron a tu squad o bien están enfrentándose contra otros enemigos Pero aquí un principio fundamental es dividir y vencer ¿A qué me refiero? Justamente es el aclarar tu mente, tener presente que si atacas a uno y te quedas con la visión túnel vas a perder hermano Lo recomendable en este caso es atacar, bajarle lo más que puedas al lado de uno Después construyes, editas o te mueves del lugar simplemente para que no sea fácil ubicarte Y así tener una facilidad de movimiento En el momento en el cual tú bajes a uno o bien le quites escudo Él se va a ir a gilear, los demás van a intentar o bien si es que lo llegas a bajar o revivirlo O bien van a cubrirlo En ese caso tú tienes que atacar al que sigue Nunca te tienes que quedar a esperar el movimiento Porque van a revivir, van a darles escudos y curación Lo cual te va a hacer imposible el ganar la partida En el caso de que me llegues a decir ¿Y por qué no puedo atacar a todos? Pues hermano, aunque tengas el mejor ping del mundo Aunque tus FPS sean de 2000, 3000, lo que tú quieras Más de 8000 diría Vegeta Pues la verdad te van a entrar las balas porque te van a entrar Una ráfaga de un arma es a veces un poco imposible de aguantar Ahora imagínate cuatro armas simultáneas atacando a un mismo punto Va a ser imposible que sobrevivas a eso Otra frase que me encanta de este gran general chino O ex general, ya se murió Es la mejor victoria es vencer sin combatir ¿A qué se refiere a esto? No cualquier batalla se va a ganar disparando Intentando rematar al enemigo O metiéndote a un lugar en el cual tú sabes que no vas a salir con vida Esto me lo decía un antiguo sensei Si ustedes no lo saben, yo practiqué karate muchos años Pero bueno, eso no importa El chiste es que mi antiguo sensei me decía A veces también corriendo se gana Y pues sí, a veces solamente el reubicarte en una posición Mantener una posición ofensiva En lo que el enemigo se enfrenta contra otros o contra otro Te podrá otorgar la partida ganada Y ahora, algo en lo que todos caen en alguna ocasión La provocación Mi buen tío Sun nos decía que El mejor guerrero hace que los enemigos vengan a él No él va hacia ellos Esto pues se puede facilitar bastante en Fortnite Debido a que los bailes, las burlas Los movimientos que de repente hay con las balas De el chinga tu madre Que yo les expliqué en alguna ocasión Pues puede llegar a provocar al enemigo Y hacer que cometa un error En este caso siempre es recomendable el mantener la calma Tener la mente en claro Porque si te empiezas a calentar Pues la verdad el enemigo solamente va a obtener lo que quiere En muchas ocasiones ya sea por Instagram Ya sea por videos de YouTube Les he enseñado que enemigos pierden con jugadas tan básicas Justamente porque se empiezan a calentar de la burla que les llegó a hacer Esto es bastante fácil Esto es una jugada de cajón Así que siempre mantenga la mente fría Otra de sus enseñanzas es que Las armas solamente se deben utilizar cuando no hay otra alternativa En Fortnite sería algo muy estúpido de decir Porque el juego está basado en matar Aquí a lo que me refiero Es que nunca te enfrentes Si no es completamente necesario Habrá momentos en los cuales ya no tienes otra opción Y tienes que rushar O hacer la jugada más caótica que hayas hecho en tu vida Pero si no es imprescindible Mejor ni te arriesgues Porque así te verás mal Darás patadas de ahogado Y la verdad te terminarán Balputeando de una manera tan hermosa Que te va a desinstalar el Fortnite El siguiente punto muchos de ustedes sabrán de qué hablo Y pues no me dejarán mentir Es el hacer tragar humo al enemigo A qué me refiero Es que hagas creer que algo es extraordinario Cuando es algo muy muy simple En jugadores que tienen cierto nivel Que tienen cierta experiencia Esto ya no llega a recaer tanto como en jugadores nuevos O los cuales les gusta tragarse esas pantallas de humo Que dejan muchos otros Que son un poquillo más faroles Construir exageradamente Justamente para hacer una sola kill El mover la cámara como loco Que en ocasiones sí cuenta Pero en otras no Es solamente para apantallar Y el hecho de hacer retakes Que solamente te servirán Para subir dos o tres cuadros Cuando los podrías hacer de una manera tan simple Que la verdad solamente Estás gastando materiales a lo tonto Ya tomando esos puntos Vayamos a lo fundamental A algo que muchos recaen Está el hecho de vencer sin hacer batalla Esto se refiere a que nunca gastes todos tus recursos en un simple enemigo Puedes atraer a muchos más Pero justamente te vas a debilitar a ti mismo Vas a gastar tus materiales Tus balas Tus mejores recursos Y así cuando llegue otro enemigo Vas a perder Y por último Y una de las frases que más amo Es Nunca presiones a un enemigo desesperado A un agotado Va a seguir dando pelea Y es algo Lo que todos fallan Muchas veces Quieren hacer una jugada Tryhard Muchas veces Intentan Entrar a una estructura Sin ponerse a pensar Que ese sujeto Va a estar Spameando su arma Te va a estar esperando Con trampas O bien La ley del fornito Él te va a hacer Dos mil de daño Y tú le vas a hacer cinco Y ahí sí te vas a ver Realmente mal Y por el momento será todo Mis hermanos Este video pues fue algo Que realmente me encantó hacer Tengo que admitir Que espero que les guste Demasiado esta temática Porque pues a mí Me beneficia bastante En cuestiones de cultura Espero que a ustedes También les haya gustado Si ustedes quieren leer El libro Se llama El arte de la guerra Del buen tío Sun Tzu La verdad no sé Si se pronuncia así Pero ustedes ya me dirán Así que nos vemos Hasta la próxima Si no me siguen todavía Pues síganme en Instagram La verdad que ahí comparto O historias O publicaciones Las cuales están Bastante Bastante cerdas Y nos vemos Hasta la próxima Mis hermanos Recuerden que yo soy Drip del Gorila Soviético Bye bye